La importancia de mantenernos activos durante la pandemia. Y yo sé que este tema es muy importante y muy interesante para todos nosotros. Es un honor para mí presentar hoy a Isabel Martínez. Ella es entrenadora personal y también está con nosotros Tristano Ceguera. Él es asesor en entrenamiento de alto rendimiento y boxeo. Fundador de Chaos Boxing y Fitness aquí en la ciudad de Seattle. Bienvenidos. Oh, perdón. Ahora sí, estamos en vivo. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué tal, Isabel? ¿Estás tú también aquí con nosotros? Y si no, mientras tanto, como se... Claro, le damos tiempo y oportunidad a Isabel. Sí, ya me escucha. Aquí estás. ¿Sí me escucha? Ok. Ok, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por dejarnos un espacio nosotros a los profesionales de fitness. Y gracias a Tristan también por acompañarnos aquí, por aceptar la invitación. Y también quiero hacer hincapié. Tengo aquí a mi hija que me está acompañando, echándome porras también aquí. Ella es un estudiante de... Ella es un estudiante de la universidad de... Mejor es que ella se presente. No sé si la tengas por ahí, Gina. María es María González. Ella es mi hija. Es una estudiante de psicología. Quiero... Ella me va a ayudar un poco con lo que es la salud mental. Preséntate, hija, por favor. Hola, mucho gusto. Sí, me llamo María. Soy estudiante en la Universidad de Western Washington y estoy estudiando psicología. Ok. Vamos, Tristan. Pues nada, nuevamente muy agradecido por esta invitación. He estado... No solamente yo, yo creo que muchos entrenadores en el área de Washington, específicamente en Seattle, estamos buscando la oportunidad de poder platicar, poder expandir y llegar a muchas casas, a muchos hogares o a muchas personas y poderles ayudar a entender un poco o un mucho qué hacer durante esta pandemia, esta era del COVID-19. Obviamente, no soy médico. Creo que muchos entrenadores físicos no somos médicos, no somos virólogos. Tenemos que respetar esa parte de la medicina y tomando en cuenta un poco ese topic, ese punto de vista de respetar esa parte de la medicina, de la educación física, ha habido un poco también de desinformación por parte de algunos miembros de la comunidad de atletismo o entrenamiento físico en Seattle y más en la comunidad anglosajona. Yo entiendo muchísimo que los negocios han sido afectados por la situación del COVID-19 y obviamente eso ha afectado también a que muchas personas se han dado la oportunidad de poder desinformar a la gente, de darles miedo. En el caso mío, yo quiero aprovechar este espacio y poder platicar con gente, los que los quieran escuchar, sobre el uso de la máscara. El uso de la máscara es muy importante. Eso es lo que ha mantenido o ha disminuido los índices de contagios en el Estado y no solamente en el Estado, en todo el país y en el resto del mundo. Nosotros somos algunos de los que por favor les pedimos a la gente que utilicen la máscara. Hay diferentes máscaras que pueden utilizar. Hay algunas que tienen una capa, dos capas, tres capas. Lo más importante es, uno, mantener la distancia física entre personas al menos de seis pies de distancia. El área donde estén haciendo ejercicio, que sea un área donde haya bastante ventilación. Y lo más importante también, si ustedes se encuentran enfermos de alguna, con gripa, calentura, cualquier enfermedad, recuerden que su sistema inmunológico es muy delicado y no necesariamente de gripa, el virus puede atacarlo. Entonces, no se desinformen, pidan información. Estoy muy agradecido que esté aquí el doctor Matías. El día de hoy he aprendido más acerca del COVID. Y es muy importante que la gente que tenga cuestiones, que tenga preguntas, que tenga dudas, se acerquen directamente con la gente relacionada en la medicina. No le pregunten al vecino, no le pregunten a su mejor amigo, no le hagan caso. No busquen mucho en redes sociales. Hay mucha desinformación. Creo que lo más importante es que se enfoquen directamente con la gente encargada del tema, que es la medicina. Y obviamente aquí el doctor Matías nos podrá guiar. No sé, algo más que quieras agregar, Isabel. Con respecto a la mascarilla, sí, más adelante, en el transcurso de todo el PowerPoint que hemos preparado, vamos a hablar un poquito de la mascarilla, sobre todo en el uso, cuando tú tomas clases en el gimnasio y cuando haces ejercicio al aire libre, es importante que uses la mascarilla. Y también te vamos a decir qué tipo de mascarilla puedes usar. No todas las mascarillas están hechas para ejercitarte. Algunas te van a costar un poquito más trabajo respirar. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y, ¿quieres agregar otra cosa, Tristan, o comenzamos con el PowerPoint de información? No, pues nada. Obviamente, todo esto empezó en marzo. Mucha gente empezó a quedarse en casa, empezar con la isolación. Y esto empezó, obviamente, a traernos problemas de estrés, lo que viene siendo la salud mental. Sí, es. Mucha gente empezó a estresarse, empezó a tener pánico también acerca de lo que estaba pasando. El salir a caminar, el salir a hacer ejercicio, es muy importante salir. Obviamente, los primeros meses era muy temeroso que la gente saliera y se quiera contagiar. Pero, obviamente, como decimos, si tienes tu máscara de protección, es muy importante que salgan a hacer ejercicio. Si vives en un departamento, abre tus ventanas y trata de buscar un lugar en alguna zona de tu habitación, en la sala. Si vives en casa, no es departamento, tienes un garage, busca un espacio de 4x4, 5x5, donde tú puedas hacer lo más básico. Lo más importante es empezar a moverse. Gracias. Y si tienes familiares, amigos, tus hijos, invita. No te quedes solo. Trata de hacer equipo con ellos y hacer ejercicio con ellos. Hay mucha información en las redes sociales, hay muchos videos en YouTube. Trata de checar los videos que sean con gente más especializada. Ahí puedes encontrar muchos videos para amateurs y para avanzados. Entonces, hay mucha información ahí. Así que, Isabel, adelante con las presentaciones. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con esto que hemos preparado para ustedes. Por momentos voy a estar yo, de repente va a estar Tristan y dando información y al final, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden preguntarnos todos con respecto a lo que estamos informando o algo más relacionado con el ejercicio, sobre todo para mantener la salud. Ok, bueno, yo sé que muchas personas en este momento están pensando, ¿realizar actividad física en este momento probablemente para muchos no sea una prioridad en estos momentos? Estamos en medio de una preocupación por protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades durante la pandemia del coronavirus. ¿Quién piensa en ejercitarte? Tal vez no es una prioridad para ti, pero déjame decirte que tal vez sí debería de ser una de tus prioridades. Porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por COVID-19 y mantener una buena calidad de vida. La actividad física es una de las fuerzas más poderosas para mantener una buena salud. Al mejorar el funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir y o tratar muchas condiciones de salud física y mental. ¿Podrías cambiarle, Gina? ¿Por qué ejercitarse? ¿Por qué mantenerse activo? Realizar actividad física regularmente puede ayudarte a mantener tu sistema inmunológico fuerte. Cada serie de ejercicio, cada repetición, sobre todo el ejercicio cardiorrespiratorio que es conocido como ejercicio aeróbico o de cardio ayuda a mantener tu sistema inmunológico fuerte. El ejercicio todavía no me dicen pero el ejercicio cardiorrespiratorio moviliza instantáneamente literalmente miles de millones de células inmunes, especialmente aquellas células que son capaces de llevar a cabo funciones efectivas como el reconocimiento y la destrucción como reconocimiento y la destrucción de células infectadas por un virus. Estas células entran en el torrente sanguíneo y viajan por todo tu cuerpo y se concentran sobre todo donde pueda ser necesario una mayor defensa inmunitaria. Las células inmunes están preparadas y buscan pelea, pelea en contra de los virus. su recirculación frecuente entre la sangre y los tejidos funcionan para aumentar la vigilancia inmunológica del huésped, lo que en teoría nos hace más resistentes a las infecciones y mejor equipados para lidiar con ellas o para cualquier otro agente que se presente. ¿Ves cambiar a la siguiente, Gina? Ok, también la actividad física puede prevenir algunas enfermedades crónicas como lo es la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, muchos tipos de cáncer, depresión, ansiedad y demencia. Realizar actividad física te puede ayudar a prevenir o controlar el avance de estas enfermedades. Además que también tú sabes que las personas que tienen algunas enfermedades cardíacas respiratorias están más propensas a contraer el coronavirus COVID-19. ¿Puedes cambiar a la que sí? Ok, bueno, actividad física. Bueno, ahora ya te expliqué por qué es importante seguirte ejercitando, por qué es importante seguir en movimiento durante esta pandemia. las personas que se mantienen inactivas, que tienen una enfermedad o tienen obesidad, sobrepeso y tienen mucha grasa almacenada en el abdomen, tienen un poquito más riesgo de contraer el virus y entonces el ejercicio es una de esas herramientas que te puede ayudar a no tener esas enfermedades o controlarlas y hacerte un poquito más fuerte al virus. actividad física para niños y adultos. Tristan, ¿quieres hablar sobre eso? ¿Le puedes cambiar la siguiente diapositiva, Gina? ¿Son las recomendaciones? No, claro que sí. Es importante que todas las personas, sean jóvenes o adultos, personas de la tercera edad, desde los 3 años hasta los 150 años, todo el mundo tiene que realizar ejercicio. Saben, esta presentación, la sesión americana de corazón nos recomienda hacer entre 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana con la terminación de ambas. Yo prefiero distribuirlas a lo largo de la semana. Y también recordar que el ejercicio y la dieta van de la mano. Tienen que tener mucho cuidado con eso también, alimentarse muy bien. Y si tienes niños menores, llévalos a caminar, llévalos. Los niños son muy buenos para que los adultos hagan ejercicio, ya que los niños van a estar corriendo, llévenlos al parque. En el estado de Washington tenemos un maravilloso y extenso áreas verdes, parques donde puede uno salir, manejar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos y podemos ir a áreas más abiertas donde ustedes pueden disfrutar el ejercicio de cualquier manera con la familia. Salir a caminar es muy importante. ¿Qué más, Isabel, quieres agregar ahí? Ok, sí. Bueno, la sesión americana del corazón recomienda 150 minutos de actividad física a la semana o 75 minutos de actividad aeróbica más intensa a la semana que esta la puedes dividir ya sea entre 3 o 5 días a la semana, 20 o 30 minutos al día. Si es demasiado tiempo para ti puedes hacer pequeñas cantidades de ejercicio 10 minutos y más tarde otros 10 minutos y otros más tarde otros 10 minutos. Es importante que cumplas esta cantidad. Esto es para por salud. Esta recomendación es para mantener un cuerpo saludable. Si tu meta es otra, bajar de peso, tal vez el físico cultural es otra, las recomendaciones son totalmente diferentes. Ahorita nos estamos basando solo en mantener el cuerpo saludable. Ok. Y sobre todo si quieres bajar de peso debes de realizar más de 300 minutos de ejercicio a la semana. Más de 5 horas. Ok. Y la sesión recomienda para los niños de 3 a 5 años que deben estar físicamente activos y tener muchas oportunidades para moverse durante el día. Los niños de 6 a 17 años deben de realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física intensa, moderada o vigorosa principalmente aeroga como les quise decir son ejercicios cardio respiratorios o ejercicios de cardio. Y incluir al menos 3 días a la semana intensidad vigorosa. Y también es importante que incluyas ejercicios que fortalezcan tus músculos y los huesos que son los le voy a dejar a Tristan que hable de eso de los entrenamientos que fortalecen los músculos y huesos y de la flexibilidad. Ok. No. Exactamente digo también hay que tener mucho cuidado a las personas que no estuvieron que no habían hecho ejercicio anteriormente porque obviamente ahora lo estamos sugeriendo muchas personas están sugeriendo hacer ejercicio para mantener sanos y para obviamente hacerse un poco más inmune a la situación del COVID-19 o COVID-19 o coronavirus como quieran llamar pero hay que tener mucho cuidado digo realmente no dejé de hacer ejercicio por 20 o 30 años y solamente porque ahora con el coronavirus tengo que hacer ejercicio recuerden no vamos a cambiar de un día a otro hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer las personas que empiezan a hacer ejercicio tengan mucho cuidado de no de buscar el programa apropiado para ustedes no porque mi amigo mi vecino hace ejercicio voy a hacer los mismos ejercicios que mi amigo mi vecino está haciendo o mi mejor amiga porque se ve muy bien o me voy a ir con ella a hacer ejercicio porque ella se ve muy bien así me voy a ver yo también tengan mucho cuidado traten de buscar asesoramiento con entrenadores especializados en lo que ustedes estén requiriendo como decía Isabel si van a bajar de peso subir de peso buscar volumen para fortalecer los músculos y los huesos obviamente tienen que tener mucho cuidado también porque ustedes tienen un un cuerpo basado en su condición física vemos personas que tenemos huesos más más robustos personas tienen huesos más delgados tienen que tener mucho cuidado con las actividades de alto impacto o trabajar con muchísimo peso así que empiecen con poco peso traten de trabajar si ya ustedes habían hecho ejercicio pues obviamente sigan buscando sus ejercicios todos los ejercicios de lo que nosotros le llamamos power lifting hay una confusión hay power lifting es todo aquello todos aquellos ejercicios que requieren de levantamiento de peso sea desde un kilo o una libra hasta 100 toda actividad para levantar peso es parte del programa de power lifting entonces eso eso les va a ayudar mucho a tener huesos más sanos más fuertes esos músculos pueden crecer el que levanten peso de 5 a 15 libras no les va hay de pronto personas que me yo en el gimnasio en el estudio me dicen es que yo no quiero yo no me quiero poner boluda no quiero tener muchos músculos no se preocupen no por levantar pesas no se van a poner musculosos en una semana o dos semanas requieren levantar más peso y comer una alta dieta de calorías y proteínas y obviamente para eso hay dietistas que también nos ayudan ahí en el estudio pero en base a esto no quiero complicarlas mucho hay que hacer ejercicios con peso y empiecen a trabajar primeramente con su propio peso y lo recomendable Isabel aquí escribe al menos 3 días a la semana me gustaría recomendarles que al menos hagan 4 días a la semana ejercicio les va a dar mejores resultados se van a sentir muy bien al menos dedicar 30 minutos de ejercicios al día o al menos 20 minutos también te refieres al cardio ¿verdad? ejercicios de cardio o de entrenamiento de fuerza de resistencia todos los ejercicios cualquier actividad física es bueno salir a caminar 30 minutos les van a ayudar muchísimo ejercicios de cardio siempre tienen que empezar con algo hay que hay que sugerir a la gente también que siempre busquen algo busquen empezar siempre hay que empezar con pasos pequeños para correr más rápido entonces dediquen empiecen con 5 minutos con 10 minutos 20 minutos el tiempo que ustedes quieran pero traten de buscar un pequeño espacio al día para hacer algo sí bueno recuerden seguir las recomendaciones 150 minutos de actividad física la semana que ha radio respiratoria o aeróbica dos dos veces o tres veces por semana entrenamientos de fuerza y resistencia que como decían Tristan son levantamientos de pesa o peso con tu propio cuerpo y también lo que conocemos como flexibilidad que son estiramientos que los debes de realizar antes y después de hacer ejercicio claro que la flexibilidad antes de hacer ejercicio lo conocemos como calentamiento son estiramientos dinámicos que se hacen por menos de 10 segundos estiras por menos de 10 segundos para calentar y al finalizar tratas de realizarlo más de 10 segundos hasta completar un minuto puedes hacerlo por tiempos de 20 30 o 30 segundos hasta completar el minuto y es recomendable que aunque hagas entrenamientos aeróbicos como es caminar correr siempre tengas tu tu calentamiento que son estiramientos dinámicos estiramientos menos de 10 segundos tu entrenamiento ya sea entrenamiento de cardio o entrenamiento de resistencia fuerte que es levantamiento de pesas o con tu propio cuerpo y tus estiramientos que son más de 10 segundos de estiramiento son pequeños tiempos de más de 10 segundos hasta completar un minuto y ¿qué más? ¿le puedes cambiar a la siguiente diapositiva? una pregunta Isabel ¿a Isabel o a Tristán? cualquiera te contesta que bueno obviamente este tema es muy importante nosotros los que tenemos niños en casa que han perdido incluso no vamos a ir a la escuela pero hacer sus deportes estar en un equipo ¿cómo es que podemos nosotros motivarlos a que también ellos se muevan y también puedan estar saludables? ¿cómo motivaron los niños? mira aquí en esta diapositiva siguiente tengo muchas puse muchas pequeñas fotos bueno este es un programa que tiene la American Hair Association soy facilitadora del programa Healthy for Life de la Asociación Americana del Corazón y tiene este programa para niños que se llama Kiss Hair Challenge que puedes encontrar ahí este link en esta diapositiva y puedes encontrar el link que te manda directamente y puedes encontrarlo en español y en inglés y estos ejemplos de ejercicios que hay para los niños que puedes realizar con ellos y es importante también como dices tú ¿cómo puedes motivarlos? debes de hacer deporte o hacer ejercicio yo sé que ahorita los niños con esta pandemia están muy encerrados en casa y se han metido mucho a los videojuegos existen juegos de video juegos de video en todas las juegos de videos que son de ejercicios que son de deportes que puedes bailar puedes hacer boxing con la pequeña pantalla y los niños pueden ejercitarse de eso es una forma que tú podrías ver si ellos están interesados en cualquier deporte de esos y puedes armarte algunas de las de las decisiones que hay donde hay deportes para los niños y puedes preguntar ahí pero sí asegúrate que tu niño tenga interés en el deporte puedes tratarlo así con videojuegos he puesto bastantes links ahí que hay para motivar a los niños a ejercitarse y donde vas a encontrar también información sobre todo si entras a la sesión americana del corazón al Kids Hair Challenge hay demasiadas ideas y encuentras la información en español encuentras videos e información Tristan ¿quieres agregar algo? No, sí también bueno obviamente ahora ya los niños ya están de regreso en clase en la escuela la mayoría la mayoría de ellos están teniendo sus clases en línea y sus clases de educación física o PID la están llevando a cabo en línea los maestros tienen algunas actividades yo soy padre ya tengo una niña de 5 años como decía Isabel hay muchos hay mucha información en línea traten de buscar esta que les ha ofrecido Isabel de Kids Hair Challenge Association americana del corazón y también hay muchas actividades que pueden encontrar en YouTube hay clases de yoga para niños no soy amigo de de darles a los niños mucho tiempo de pantalla creo que hay que ofrecerles solamente un poquito pero obviamente ustedes como papás pueden buscar algo ahí en el canal en los canales de YouTube hay clases de yoga clases de baile este yo lo que hago con mi hija trato de ser proactivo ser creativo y lo que hacemos es hay música en 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 Spotify por ejemplo hay canciones para niños y de pronto no sé nos ponemos a bailar ahí en la sala o puedes crear actividades con ellos depende también cuántos niños tengan ustedes no pueden tener un no pueden tener cinco o seis familias normalmente nosotros latinos somos de tener más de dos o tres niños de diferentes edades también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto tú también si tienes niños de diferentes edades tratar de buscar esas actividades que sean acordes a la edad pero por ejemplo pueden salir como mencionaba anteriormente tenemos muchos parques a nuestros alrededores en la zona de Seattle o de King County salgan a patear cuando no está lloviendo salgan a patear la pelota llévenlos a explorar a los niños este en algunos parques tienen algunas áreas de caminata o los hiking trails y pueden explorar algunas actividades de buscar hojas vamos a buscar piedras vamos a buscar a los niños les gusta mucho competir si realmente en este momento los niños no pueden tener acceso a fútbol béisbol o actividades grupales por restricciones de COVID ustedes pueden tener pelotas en la casa pueden jugar inflar globos si tienes niños pequeños entre los tres y los seis años que necesitan más coordinación física pueden inflar globos y ponerles a jugar voleibol atrás de los sillones yo lo que puedo decirles yo creo que Isabel también aquí podemos hablar extensivamente de muchas ideas ahorita lo importante es ser un poquito más concisos pero a la gente que en este momento está viendo esta información en el canal de Facebook del Condado de King pueden contactarnos por medio de Gina y de todos los exponedores en este momento yo les voy a dejar mi correo electrónico Isabel va a dejar su información también si quieren contactarse directamente con nosotros y nosotros podemos asistirlos por mi parte les ofrezco mi información completamente gratuita si ustedes me contactan directamente por medio de King County puedo ofrecerles 20-30 minutos platicar con ustedes darles alguna información que es lo que pueden hacer como menciono ahora si tienes un niño puedo darte ideas puede ser con un niño o con 3 o con 4 y obviamente algunos estudios ya están abiertos algunas academias de baile algunas academias de gimnasia etcétera etcétera pero obviamente también hay que tomar en cuenta que no toda la gente económicamente tiene acceso a estas actividades así que por favor no duden en contactarnos si les podemos dar como esta diapositiva que está presentando Isabel aquí hay un ejemplo de ejercicios que pueden ustedes hacer y el otro recurso en YouTube hay muchas clases de yoga hay cursos de pintura para niños hay muchas actividades pero traten de darle lo menos posible tiempo de pantalla no es malo pero la menos pantalla que ustedes puedan darle al niño es lo mejor posible y yo creo que lo más importante es el contacto del niño con los papás es la parte psicológica si así como dice Tristan si hay mucha información en YouTube también tengan mucho cuidado sobre qué páginas de YouTube se metan traten de de hacer lo más posible por hacer una búsqueda de que son en verdad profesionales que se dedican a a lo que es el fitness o de o tienen una como diría un estudio acerca de los niños porque también es importante estar preparado para dar información sobre los niños sobre todo cuando es el ejercicio también para prevenir lesiones y ellos necesitan también tienen sus sus ejercicios especiales para ellos y así como hay videos en YouTube hay juegos de videojuegos también hay juegos que puedes encontrar en las tiendas de juguetes que puedes usar hay pequeños este bolas para patear hay juegos de agilidad de velocidad hay muchas cosas que puedes usar es bastante la información que podríamos darte ahorita las ideas y todo y es muy poco el tiempo que tenemos para hacerlo pero Gina si le quieres hacer en alguno de los links el primer link es la NFL organizó un challenge también que se llama Play 60 donde los jugadores de fútbol profesional y las botargas hacen ejercicio con los niños si puedes darle a ese link vas a poder ver uno de los jugadores y siguiendo ese link ustedes pueden seguir los videos de YouTube y hacerlo el segundo link es sobre el American Head Association el Kids Health Challenge el siguiente link es un link de Zumba que es para bailar y este es específicamente Zumba Kids es el link que te va a mandar directamente a bailes especiales para los niños canciones especiales para ellos los ritmos especiales para ellos que van a motivarlos a hacer ejercicio así es si quieres darle al que tú quieras Gina si se puede ok está bien lo sé bueno y no tenemos ya el tiempo también lo sé no se ve el link ok aquí toda esa información la vamos a dejar la vamos a dejar ahí para que ustedes puedan seguir cualquiera de los links pero sí pueden buscarlo pueden buscarlo en YouTube pueden buscarlo en Google NFL Play 60 donde van a encontrar los jugadores profesionales de fútbol americano y jugador y las botargas haciendo ejercicio con los niños y el Kids Health Challenge de la acción americana que van a encontrar esos ejercicios si hay esa información en español y muchas 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 ideas de mantenerlos activos y Zumba Kids que es para los niños que van a leer y así como ellos hay demasiados links que vas a poder encontrar o que te podemos nosotros dar la información muchas gracias creo que nos dio el tiempo muy rápido de cómo comunicarnos con ustedes adelante por favor ok vamos al a la que sigue Gina rápidamente ok estrés y ansiedad podrías preguntarte por qué nosotros los profesionales en fitness hablamos del estrés y la ansiedad podrías pasar a la siguiente diapositiva Gina ok vamos a empezar porque es el estrés el estrés es la respuesta de nuestro cuerpo a las presiones de una situación o evento de la vida la ansiedad es un sentimiento de miedo favor inquietud puede puede hacer que sudes se sientas inquieto tenso y que tengas latidos cardíacos rápidos le puedes dar a la siguiente Gina y por qué por qué ejercitarte por qué ejercitarte si tú tienes estrés o ansiedad a veces te preguntes y por qué ejercitarme en ese momento estoy en estrés estoy en ansiedad por qué ejercitarme puedes darle a la siguiente Gina estoy yendo demasiado rápido se nos fue bastante el tiempo ok ejercitarte aumenta tus endorfinas la actividad física puede ayudar a aumentar la producción de los neurotransmisores para sentir bien sentirse bien de su cerebro llamados endorfinas que nosotros los profesionales les llamamos como la hormona de la felicidad porque cuando hacemos ejercicio esta se desata y nos hace sentir muy bien aunque esta función a medida se denomina de euforia de corredor que te digo que es algo que te da intensidad cualquier actividad aeróbica como emocionante ya sea que juegues tenis o que hagas una caminata por la naturaleza puede contribuir a este sentimiento reduce los efectos el hacer ejercicio reduce los efectos negativos del estrés el ejercicio puede aliviar el estrés de tu cuerpo mientras limita los efectos del estrés como la respuesta de huida o lucha y ayuda a su cuerpo y a su sistema a practicar el trabajo conjunto a través de los efectos eso también puede generar efectos positivos de su cuerpo incluso los sistemas cardiovasculares digestivo inmunológico al ayudar a proteger a su cuerpo de los efectos dañinos del estrés es meditación en movimiento el ejercicio es meditación en movimiento después de jugar un deporte de ritmo rápido una caminata una carrera larga o unas vueltas nadando en la piscina es posible que a menudo se haya olvidado en verdad por un momento de las irritaciones de tu día y te hayas concentrado solo en los movimientos de tu cuerpo y eso es una verdad cuando estás realizando ejercicio queme que en verdad te olvidas de los problemas te olvidas de la presión del estrés de que tengo que llegar a casa tengo que hacer esto y eso es maravilloso es una de las cosas que hace el ejercicio además que el ejercicio mejora tu estado de ánimo a veces llegas triste a veces llegas enojado melancólico y en esa rutina y triste no me va a dejar mentir en esa rutina de boxeo sacas todo ese coraje te olvidas de ese pequeño enojo que te hicieron pasar tal vez en el trabajo tal vez a una persona que no tuvo un mal día y el ejercicio te ayuda a aumentar esa confianza en uno mismo mejora tu estado de ánimo te ayuda a relajar y disminuir los síntomas de depresión leve y ansiedad el ejercicio puede mejorar también la calidad de tu sueño creo que después de una buena rutina de ejercicio en la noche descansas muy bien tu cuerpo queda satisfecho queda rendido y vamos a la cama todos esos beneficios del ejercicio pueden aliviar sus niveles de estrés y darle una sensación de dominio sobre su cuerpo y su vida algo al respecto que digas Tristan del ejercicio no 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 ahí está todo escrito como en la Santa y Santa Biblia no no nada digo al final de cuenta creo que no es gran ciencia todo el mundo sabemos que hacer ejercicio en ocasiones aquí mi esposa trabaja en casa desde marzo y este obviamente la gente que está trabajando en casa sienten la claustrofobia de estar aquí el salir a caminar el salir a hacer el ejercicio ir a correr hemos visto muchas hemos visto muchas personas afuera durante el tiempo que los gimnasios estuvieron cerrados la gente sale a correr porque necesitas liberarte sacar ese estrés esas endorfinas y creo que todo el mundo ha descubierto eso y los que no los que ya lo sabían salir a hacer ejercicio te ayuda muchísimo y obviamente aquí está todo escrito no hay más que agregar y por supuesto Megan Manuela y Gina si ustedes tienen preguntas por favor sería muy bueno que ustedes las hagan también muchas gracias bueno yo creo que más que nada las personas están muy interesadas en saber cómo poderse comunicar con ustedes por ahí tenemos una pregunta de Manuel que quería saber si era posible que hubiera un tipo de presentación en su grupo donde él da su servicio a la comunidad creo que es muy buena conexión también por ahí tenemos preguntando si hay algún grupo para jóvenes entre la edad de 25 años donde ellos puedan hacer cierto tipo de ejercicio no sé si Michelle quiera hacer su pregunta directamente no ya ya está hecho Manuela gracias ok de nada si hay varias asociaciones que se dedican o pequeños negocios que se dedican a los deportes con jóvenes también podríamos dejar todos esos links para que la gente esté informada ya se los podemos mandar a ella sí de hecho nosotros como profesionales en fitness bueno sobre todo en el área del entrenamiento personal nos enfocamos tenemos como especialidades es fitness en niños fitness en adolescentes fitness en adultos y fitness en adultos mayores entonces son especialidades que nosotros tenemos y tenemos que tener este es dividida en diferentes pero sí bueno estoy especializada en fitness para jóvenes entonces puedo mandarte esa información ok y Manuela y de hecho quisiera agregar nosotros aquí en esta zona de Seattle como les comentaba al inicio estoy en la zona de Magnolia Ballard Fremont Wallingford este trabajo mucho realmente nosotros nos enfocamos más en en la en los jóvenes adultos o los youth o los jóvenes entre los 15 y los 18 años nosotros nos dedicamos a lo que es el atletismo y preparación física para que ellos desarrollen sus habilidades motrices mecánicas y de atletismo en sus escuelas durante el tiempo que hemos pasado durante este esta cuarentena que ya no es cuarentena es más como añotena de manteneros alejados de actividades regulares algunas escuelas nos contactaron especialmente en esta zona más lo que fue Ballard High School estuvimos dando clases de atletismo estuvimos dando entrenamientos de fútbol soccer y básquetbol estuvimos participando de la mano con algunos de los maestros de educación física designados en estas escuelas y nos buscaron mucho para que nosotros pudiéramos asistirnos en el área profesional como al principio me presentaste Emanuela yo realmente yo soy especializado en entrenamiento de alto rendimiento en este momento tengo un grupo de jóvenes entre los 14, 15 y los 20 años que están enfocados en lo que son los deportes de contacto como es el boxeo y las artes marciales mixtas yo los asesoro jóvenes principalmente los asesoro perdón creo que Michelle tiene o alguien más tiene que ponerle el mute a su no no me preocupes pero digo realmente a la persona que pregunta si hay grupos claro que sí puedo dejar mi información de donde estoy ubicado pueden venir a ver el área donde trabajamos las facilidades pero por supuesto también es importante y agradecer este espacio Manuela Gina y Megan y Michelle también y a Isabel también le agradezco me haya invitado creo que estamos a tiempo y yo lo comentaba en alguna ocasión cuando Isabel me invitó a participar en esta exponencia no hay que olvidar el punto que tomé hace un momento no todo el mundo tiene acceso por la cuestión económica a ir a un lugar donde puedan hacer ejercicio yo desconozco completamente cómo se encuentra la zona sur del área de King yo vengo de la Ciudad de México y a mí me ha costado mucho trabajo establecerme pero hay muchas personas que son nuevas en la zona no tienen los papás no tienen recursos para mandar a sus hijos a un curso de atletismo al que yo doy porque a lo mejor no está dentro de sus posibilidades económicas pero si esta exponencia nos da la oportunidad de contactarnos con otras personas con ustedes y empezar a realizar actividades al aire libre que podamos buscar grupos de jóvenes o adultos no importa la edad ofrecer nuestros servicios ofrecer un programa de educación física un programa de atletismo un programa físico porque sabemos perfectamente que no todo el mundo tiene ese acceso normalmente yo siempre he dicho que la educación física o el fitness o los ejercicios no tendrían que ser un lujo no tendrían que ser un estilo de vida tendría que ser una forma de vida y la gente tiene que tener acceso gratuito a ese tipo de actividades obviamente es mi forma de vida es a lo que yo me dedico yo de eso como de eso pagamos pero creo que podemos ayudar a la gente si hay personas que gustan y buscan ayuda porque sabemos que tienen que hacer ejercicio por favor no duden en contactarnos creo que podemos empezar a establecer esa norma y si hay personas como este joven que preguntaba pues que se junte un grupo de 7 o 8 personas y vemos la manera como empezar a contactarnos con otros entrenadores de la zona gracias tristan y claro lo importante es que la información estoy completamente de acuerdo también la equidad tiene un gran juego aquí con lo de la actividad física hace un par de años mis hijos fueron entrenadores de competencia y eran los únicos latinos y eso no puede ser porque hay niños latinos muy capaces que pueden estar ahí también así que les agradezco mucho que tengan todas las ganas de poder apoyar en la comunidad Isabel yo sé que tú eres una madre muy orgullosa de tu vida quiero saber si María quiere darnos algunas palabras para cerrar porque creo que hay que darles la palabra ¿verdad? Sí, sí quería decirles si ella no sé si tienen una pregunta para ella ella más más que nadie puede darnos un poquito más información sobre estrés ansiedad si alguien tiene una pregunta sobre eso porque tiempo se nos fue ¿verdad que sí? yo tengo una pregunta para María María yo quiero preguntarte cuando nosotros hablé ya y quería ya saber para motivar a nuestros hijos tú dime tú como una muchacha joven ¿cómo te motivas tú para mantenerte activa? Sí es difícil también cuando los estudiantes tienen muchas clases en línea y tienen que estar sentados como dijo Isabel hay muchos juegos yo personalmente tengo unos juegos de baile que puedo agarrar cada rato si me siento que necesito quitar un poco de estrés también unas caminatas cuando si está bonito el día pueden salir caminar juntos también poner música y caminar un poco de yoga yoga ayuda mucho yo encontré videos en YouTube que me ayudaron con yoga para personas que no hacen mucho ejercicio si hay muchos videos que pueden ayudar y es difícil pero si se puede hacer cuando se sienten así estresados y también es importante hablar con un doctor por la depresión la estrés la ansiedad y no es algo que les debe de dar pena también es muy importante la salud mental gracias María y Isabel nos comentaba que el ejercicio era como una meditación en movimiento ¿nos recomiendas la meditación? tal cual como es sí es muy importante tener una mente clara especialmente en tiempos como estos y para que no nos gane la depresión y la estrés y la ansiedad meditación y yoga muchas cosas así ayudan mucho muchas gracias María pues muchas gracias al equipo que vino hoy a hablarnos sobre este tema tan importante por favor no olviden dejar ahí su información porque queremos tomarles la palabra y poder organizar algo sobre todo en el área que estamos hablando en el sur de la ciudad donde parece que ustedes no han tenido la experiencia y ahí tenemos toda la información muchas gracias Isabel por habernos acompañado hoy Manuel me gustaría solamente agregar rápidamente algo discúlpame a toda la gente por favor ya los estudios y gimnasios están abiertos estamos a un 25% de capacidad estamos en la fase 2 pero aún así por favor sigan teniendo mucha precaución hay mucha desinformación en el área de fitness no voy a mencionar de quienes pero hay mucha desinformación si quieren información busquen con la con la CDC ahí es la única información que ustedes tienen utilicen las máscaras si sienten que no pueden respirar cuando hacen ejercicio busquen la más adecuada no sé si pueda dar nombres de marcas pero yo tengo diferentes y es la que a mí me funciona busquen alguna máscara y si no puede si se sienten incómodos traten de evitar estar cerca de otra persona recuerden que hay que mantener una distancia de 6 pies y busquen un lugar donde ustedes se sientan cómodos pero sigan manteniendo la mascarilla de protección lávense las manos utilicen el gel sanitizador la única manera en que nosotros vamos a salir de toda esta situación del COVID es siguiendo las reglamentaciones de COVID-19 por medio de la CDC así que muchas gracias Manuela muchas gracias Isabel por la invitación y María mucho gusto muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias y pues nada más para invitarlos a todos incluyéndolos el próximo 2 de marzo vamos a tener en nuestra próxima reunión un panel de líderes religiosos que hablarán sobre las vacunas luego el 9 de marzo tenemos cómo reconocer y evitar ser víctimas de estafas habíamos hablado un poco de esto hace unos minutos y el 16 de marzo vamos a estar hablando de las actualizaciones de DACA así que si alguno de ustedes tiene alguna otra idea de algún otro tema por favor háganoslo saber los invitamos a que por favor se conecten con phpartnerships arroba kingcounty.gov o que nos visiten también en nuestra página de internet ustedes también ya saben que estamos en Facebook en Condado de King donde está haciendo esta reunión transmitida en vivo queremos que siempre se mantengan informados que se suscriban a nuestro sitio web de salud pública tenemos ahí información de otros idiomas también preguntas frecuentes del público o que también se unan a nuestro blog de publichealthinsider.com ahí tenemos más información noticias algunos de los artículos están en español y nuevamente darle las gracias muchísimas gracias Tristán gracias Isabel y también muchas gracias especialmente a María por haber venido a hablarnos el día de hoy sobre la importancia de la salud física y también la salud mental pues nos vemos la próxima semana cuídense mucho hasta luego gracias 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 gracias